Estamos en PES 2016, hoy vamos a abrir baloncitos, a ver si tenemos suerte y mejoramos el equipo de mi club Tengo alrededor de 82 mil monedas, eso nos alcanza para 8 balones Toda esta semana la gente de Konami ha estado dando, todos los días me parece que dan como 10 mil monedazas Porque todavía no tenían listo el servicio de la venta de monedas, así que ahí tenemos 80 mil monedazas gratis Sin jugar partidos, saben que ya debutamos, nos fue relativamente bien Y pues vamos a ver si nos sale otro, otro Godín delantero, sería bastante bueno, ¿no? Así que, bueno, vámonos de una, contrato, vamos a abrir esas pelotas Saben que, así de suerte, suerte no hemos tenido mucha que digamos Pero bueno, acá tenemos dos que me gané por los dos partidos que jugué Así que, pues chiquillo, vamos a abrir a ver qué pasa Pedido de negociación, sí obvio, pedido de negociación A ver, todas las condiciones, 10%, algunas condiciones ¿Cómo así es? Bueno, en fin, vamos a ver qué pasa ¡Wow! Ni siquiera hay una pelota negra acá ¡Ah! Ah, bueno, sí hay una pelota negra ahí, así que... ¡Mmm! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡En serio! ¡Ja! Porque siempre cae una pelota después de la negra o una pelota antes, pero no la negra Bueno, un loco de Chile, Castellón Un 86, es un portero, buena estatura, bastante bien Y pues lo vamos a añadir a miembros de mi club Ya saben que tenemos buen portero, así que... Bueno, entre comillas ¿Cuál es que es el buen portero? Ni recuerdo el nombre, ha sido bueno Bueno, nos vamos para... Fichar estrellas de una Acá es donde tenemos más posibilidades de balón negrito Así que vamos para mejorar la defensa Aunque ya tenemos a Godin, el delantero de estrella Pero igual, igual, vamos a abrir uno ¡Ay! En serio Tengo que eliminar algunos jugadores para tener espacio y meterlos al jefe Así que en un momentito nos vemos Listo, acaba de liberar el espacio Ya tenemos 8 espacios Así que vamos Primera defensa del día Pagar con GP Yo no voy a pagar con monedazas No hay, no hay money Vamos Ay, ay, ay Peloticas negras ¿Dónde están? Esperemos a que pasen Le damos acá Vamos, vamos, vamos Una negra, una negra Por si, por si, por si, por si Por si, por si Vamos, vamos Ah, no ¡Noooo! Una de oro A ver, ¿quién fue? Alguien relativamente bueno, pues, por favor ¿Quién es este? Ir a ola Del Athletic Club Oh, de España Ok Algo es algo Este, añadir a miembros De una Nos quedan 7 peloticas Imposible pues que en esas 7 No nos salga algo bueno Pagar con GP De una Déjenme en los comentarios Si los locos que han abierto Estas pelotas Les ha salido algo De comillas bueno Algunos me dicen que les ha salido Cristiano Pero es como de dudar Pero bueno Si les salió Pues excelente por ustedes Chiquillos Vámonos 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 ¡Oh! Si ven Siempre cae muy cerca la negra Pero no sale la negra O sea Como una pequeña humillación Ahí rápida Girar Bueno En fin Para algo servirá también Añadir de una Miembros de mi club Vamos a ver que pasa Nos quedan paseos Bueno Vamos a tratar de mejorar más ese medio campo De una Lo que necesitamos Y luego A ver Podemos abrir otra delantero Otra de esta Y Y dos No sé Es que no sé Vamos a ver Acá Le vamos a dar Ay chiquillos Es que está demasiado complicado Bueno Ahí fue Ahí fue Ahí fue En serio En serio No Imposible que en estas 80 mil monedas No me vaya a salir alguien Bueno Bueno Este loco es de donde Francia Lens No 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 Jodas 75 también Bueno Por lo menos Ahí vamos subiendo un poco La media del equipo Nos quedan 5 Vámonos con un delantero A ver que pasa Que nos salga algo bueno Porque Lo que es Gareth Bale Se nos va a acabar el contrato Lo que es Neymar Lo tenemos por poco también Así que es de lo complicado Bueno Me parece que va a parar Rápido No Si ven No 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 seas así Que Que cabrón Quien es este ya Vamos Francia No 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 jodas De una Al club Al club Por el momento Nada de nada Vamos con otro Vamos a abrir Otra más Después de esta De delanteros Y luego nos vamos Para el centro Y ya así terminaría El ball opening No se donde darle No se donde darle Vamos ahí Ahí si pasa rápido Ahí si pasa rápido No Vamos vamos Negra Si ven Siempre lo mismo Cae antes de la negra O después Uy Ese negrito De donde se voló Pase Bueno Algo es algo Peor es nada Así que Vamos con nuestra Última oportunidad De delantero Es que todavía Nos quedan Fagados Ahora vamos Otra Abrimos otra De delantero 80 mil monedazas Y hasta el momento Vamos a darle Así de una Tan Tan Vamos No lo hagan No le den así De una La cagué No ¿Quién? ¿Quién? Canber Ese es de Costa Rica Ah no Ese es de Inglaterra Bueno Muy bien Algo es algo De una Añadir a miembros Y listo Nos quedan dos oportunidades Un delantero Y un MC Y listo Ahí pagamos Porque ya no hay más Y toca jugar partidos Para Para tener mejores estrellas Entre comillas Como Vamos Mira parces Es increíble Que no nos vaya a salir Una negra En esas 8 No A lo EA Pues con la mi No jodas Bueno De Turquía Loco Salen puros De media De 75 En esas Y nos vamos Con la posición MC De una Obvio A ver ¿Quién digo yo? ¿Quién digo yo? Vamos La verdad que me toca La X Acá creo que tenemos Más posibilidades Ahí Vamos Dime que sí Dime que sí Siempre se tiene que asomar La negrita Ajá Konami Wow Mira el motilado Ese loco Palmeiras Brasil Bueno Así Hemos llegado Al final Del ball opening Les voy a mostrar Que fue lo que nos salió No es que ya no tengo más Aunque Puedo abrir uno Con las monedas Pagar con monedas Sí señor Pagar con monedas Dale Dale Estoy seguro Un delantero Porfis Dime que tenemos Más posibilidad Que groseros Nos dejaron en la ruina Ah pero bueno Algo es algo Claro que es el Boatien perdido Bueno en fin Chiquillos Nos robaron en la cara Y no nos dieron nada Nada Para eso Bueno En fin Igual sirve para algo Eso jugador Para poner a descansar A otros Espero lo hayan disfrutado Ya en estos días Jugamos un partido Cuadramos Ah les iba a mostrar A todos los loquillos Que nos salieron Que no es nada Del otro mundo Miembros de MyClub Sí 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 Lista de jugadores Y en estos días Nos jugamos un partido Voy a cuadrar un poco más Ya la plantilla Ya tenemos con que Cuadrarla Ya por ejemplo Este No Donde está Por ejemplo Este de 78 75 75 Todos estos de 75 Fueron los que me salieron Ahora Bueno Vamos a mirar Para que sirven Cuídense mucho En los comentarios Todo lo que quieran Un like Para apoyar la serie Y nos vemos En el próximo video Suerte ¡Suscríbete!